Es que lo que pasa... ¿Qué es esto? ¿Qué iba a decir? Me han pasado ¿Vale? Me han pasado una... O sea, porque yo quería ver en plan qué top estaba, porque, o sea, me han dicho que estaba en... Un KDSOPS... ¿Era ese top? Muchas gracias, chicos. No, uy, pero que no era esto, era esto. ¿What? ¿Qué es? Ah, vale, 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 ahora. Me han dicho que en plan que estaba en top España y yo como que estoy en top de España y no... O sea, es algo que para mí es... ¿Sabes? Pero me han dicho que sí, que tenía una vidia muy alta. Top 6, pero de Spain. ¿Qué es esto? Mirad esto, chat. Esto yo no lo había visto. No, esto no es. ¿Cómo lo enseño? A ver, porque me carga. Ahora. Mirad esto, tío. Qué locura, tío. O sea, de verdad. Honestamente, ya lo dije ayer bastante. No quiero ser pesada, porque no quiero ser pesada, pero no sabéis lo que os agradezco, todo lo que está pasando, en serio. Y que, tío, el que estoy sin palabras es literal, así que, de verdad, un besito enorme a todos. Muchas, muchas gracias. Es que es una locura, o sea, una locura. Marc, muchísimas gracias por... Marco, un besito enorme y muchísimas gracias por ese pedazo de premio. Es una locura. En serio, así que muchísimas gracias por todo. Y, de verdad, esto es increíble, así que... Muchas gracias, de verdad. Única mujer, sí. La primera mujer de la lista. Qué locura. Muchas, muchas gracias, chicos. En serio, sois muy grandes. Sois muy grandes. Muy, muy, muy grandes.